Bienvenidos al sorteo número 3066 de su Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Nos acompañan las autoridades quienes certifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Muchísima suerte a todos nuestros apostadores. Recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es el siguiente. 6, 1, 5, 4 de la serie 0.92. Me confirman que el premio fue despachado en la ciudad de Villavicencio.